Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarengay una vez más. Bienvenidos a mi canal, chicos. Volvemos con Gates of Hell y nos vamos a la siguiente misión con Alemania. En esta ocasión se trata de Mamá Jeff Kurgan. La batalla por Mamá Jeff Kurgan, batalla de Stalingrado. Quien tenga el control de Mamá Jeff Kurgan tiene la ventaja de controlar... No se ve mucho... Digo yo controlar, pero no se ve mucho lo que pone aquí. Debemos capturar esta colina a cualquier precio. Y en los objetivos tenemos que capturar la cima fortificada de la colina y evitar los contraataques. Por lo que podemos ver en el mapa, se parece bastante a la misión anterior que pudimos ver en la batalla de Moscú. O sea, tenemos que tomar una serie de objetivos. También son 7 por lo que veo y también tenemos contraataque. Antes de meternos en la misión, deciros que quería pediros disculpas por la afluencia tan escasa de vídeos que estoy trayendo en los últimos días. O quizá alguna que otra semana. Ya que me estoy mudando, chicos. Sí que estoy cambiándome de casa. Me estoy mudando a otro sitio. Está lejos y cada día me pego un viajecito con el coche para llevar material y llevar cosas que tengo aquí. Y bueno, todavía tengo que cuestionar el cambio de internet porque quiero estar lo menos posible sin internet en el nuevo hogar. Pero bueno, básicamente quería... No voy a contaros mi rollo, pero sí quería que supieseis por qué estoy trayendo tan pocos vídeos. Espero que de aquí a un par de semanas la cosa ya esté más controlada, más establecida y yo ya he finalizado la mudanza y vuelva todo un poco más a la normalidad, chicos. Y dicho esto, nos vamos a meter en la batalla. Bien, chicos. Bueno, tus soldados aseguraron 0 de 7 y es lo que os decía. Los subéticos están planeando reforzar sus líneas con tanques pesados. Asegúrate de capturar estas posiciones vitales. ¿Vale? Bien, no veas qué minimapa tenemos aquí completito. Tenemos una serie de puntos de mando con un tope de 5.000 con el que podremos traer nuestros vehículos, infantería y demás. Bien, comienza a seguir los objetivos, mientras tanto se preparan más refuerzos a tu disposición. Bien, chicos, pues la viciada padre con el juego este. Y bueno, como podéis ver aquí, creía que estaba fumando, tíos. Y tiene su MP40. Bueno, como veis, estaba aquí que parecía que estaba fumando. Bueno, pues aquí tenemos nuestra infantería. Qué chulos están. Bueno, chicos, qué deciros que me encanta jugar con Alemania. Bien, pues aquí tenemos un camión de transporte, don Ingeniería. Tenemos tropas. Tenemos transporte aquí. Y tenemos un transporte armado, un KFZ-15 con una MG34. Bien, pues vamos a ver qué podemos traer. En principio, podemos traer un Stug, infantería. Creo que un médico es vital, lo vamos a sacar ya. Unidad tanquista, escuadrón AT. También vamos a sacar uno. Esto me cuesta 100, vale. Un francotirador, también me viene bien. 545. Un oficial, escuadrón de infantería. Vamos a volver al menú principal. Podemos sacar de apoyo. Tenemos... Vale, es exactamente lo mismo que la otra misión. Lo demás se va desbloqueando con los objetivos y demás. Y luego en tanques podemos sacar el Panzer Jagger 1 y el 2. Bien, vamos a sacar un Stug. Espero que pronto podamos traer camiones de suministros de munición. Como visteis en el otro combate, no tuve necesidad de sacar vehículos de combustible. Y bien, aquí tenemos lo que podéis ver. Aquí viene nuestro Stug. Y vamos a intentar ver a dónde llega. Y vamos a ver estos de aquí. Aquí tenemos unos cuantos que no podemos mover para defender la base. Y bien, vamos a coger a este grupo de aquí. Y estos se imagino que serán, pues, conductores, ¿no? Camión de ingeniería. Bien. Este es otro grupo. Este también por aquí. Bien, pues... Me da que vamos a tener que coger el camión de ingeniería con este. O mejor dicho, vamos a coger uno... No, este vehículo no lo puedo coger. Pero sí puedo montar este aquí. Y este lo puedo montar aquí. Bien. Pues... Vamos a ver, chicos. Estos... Los hacemos un solo grupo. Vamos a traerlos aquí. Y estos de aquí, en un solo grupo, aquí. Y vamos a ver lo que nos encontramos. Como veis, tenemos un terreno bastante jodido para caminar. Pero tenemos también alguna que otra protección. Bien. Aquí tenemos... Vale. Una metrallada mediana. Que nos puede fastidiar. Tenemos que intentar limpiar esa zona de ahí. Bueno, aquí, como veis, estamos combatiendo. Bien, bien, bien. Tú vete aquí abajo. Vamos a ver con el francotirador. Vamos con nuestro escuadrón AT. Vamos a poner aquí el médico. Y tenemos que esperar a que los puntos vayan subiendo. Voy a hacer lo mismo que la otra misión. Y voy a intentar ver qué tenemos por aquí para limpiar con nuestro francotirador. Bien. Vamos allá. Aquí tenemos infantería. Tenemos unos cuantos por aquí. Tenemos un tanque ligero. No sé si esto lo vamos a poder reparar. No. Está completamente destruido. Bien. Vamos con el tirador. Y vamos con nuestro Stug. Vamos a ver si empezamos a eliminar alguno que otro. Es que necesito estar en el suelo. Si no. Eso sí. Vamos a ver si ahora. Bien. Eliminado. Vamos a ir despejando por aquí. Me encanta manejar el francotirador, tíos. Bien. Otro menos. Mira, aquí vienen más. Vamos a caer con los arbustos. Bien. Menos mal que este me ha salvado el culo. Son misiones muy largas y misiones, como yo digo, para disfrutarlas. Ah, la maleza. No me deja ver dónde está este. Ahora sí. Vamos a por ti. Bien. Bien. Eliminado. Venga, te tengo, te tengo. Vale. Se me ha adelantado. Venga. Mío. Si te estás quieto. Bien. Pues el tirador lo llevamos de lujo. No sé si estará ahí. Imagino que no. Vamos a irnos para el flanco. Bien. Está ahí enredadora. Todavía tengo vida. No consigo, ¿eh? Se lo sé. Está recargando ahí. Pero creo que de esta posición. Mira, a esa sí le hemos dado. El otro es que está protegido con la propia metralladora. Bien. Ahora parece que está eliminada. Aquí queda uno. A ver si aguantamos el pulso de pie. Bien. Mierda, sigue ahí. Cuando gerra. Es que desde esta posición del suelo. Vamos a ver si lo podemos curar. Bien. Bien. Pues otros dos eliminados. Bien. Pues vamos con nuestro... Me está atando caña, vámonos Pero mirad, estamos desvelando posiciones A nuestro Stug Y aquí tenemos otro para abrir fuego Necesitamos Mira, ahí ha abierto fuego y creo que le hemos eliminado a la ametralladora Yo diría que sí Bien, vamos a dejar a nuestra infantería aquí Lanzamos un poco el Stug Vamos con nuestro médico por aquí Vamos a atacar con la infantería por el flanco Bien, vamos allá Mientras nos vamos situando, vamos a ver este búnker Tiene infantería dentro, ¿no? Bien Es un fusilero Bien, pues eliminado Vamos, vamos, vamos con el tirador Mira, aquí tenemos más infantería ¿Dónde estás? Que no he visto el disparo Mira, ya te veo Vamos a ver si podemos Ah, ha rebotado ahí Bien Bien 126 Vamos a curarlo Y tenemos 455 Todavía es poco Podríamos sacar otro Stug Pero Pero Sí, lo vamos a sacar Qué narices Adelante El otro me tiene que llegar por aquí Aquí me llega el siguiente Vamos por aquí Bien Mira, aquí tenemos Las casas estas Vamos a ver Aquí tenemos la primera de las posiciones A capturar Mira, aquí tengo a uno A ver si le damos A ver si le damos Y nos rebota en la escalera Esto va a ser para ti Bien Otro menos Venga Venga, venga, venga Para mí Otro eliminado Quedan dos por ahí Vamos chicos Para petarlos Aquí detrás de la madera Y vamos con el otro grupo Vamos, vamos Bien No me voy a poner A sacarlos Al descubierto Vamos con el médico Vale Aquí tenemos Un tanque ligero Esperemos No encontramos Una sorpresa Subir por ahí No estamos No estamos en alcance ¿No? ¡Gias! ¡Mierda! Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Ese le ha dado? Vamos a subir Al resto Bien, destruido Y mientras tanto Vamos aquí A destruir Vamos a ver Vamos a ver Si llegamos Bien, ese parece Que le ha dado Pero no lo hemos destruido No, no le hemos dado Siquiera Parecía Un poco Un poquito más alto Ahí hemos eliminado Ahí hemos eliminado Estamos con el alto Exposido Antitanque Vamos a Cambiar De munición Vamos a Vamos a seguir Ahora sí Destruido Bien, chicos Subimos por aquí La cosa marcha Vamos a coger Nuestro tirador Que no es Este sí es Vamos a ver Antes de continuar Vamos a barrer Esa línea ¿No? Vamos Corre, corre Quíete del camino Bien Mientras tanto Ahí está Zambando Zambando Caña Y lo que vamos A intentar hacer Ahora es Barrer esta línea Bien Aquí tenemos Infantería Vamos a coger El otro grupo Que lo teníamos Por aquí Vamos a las trincheras Nuestro médico Adelante Esta de aquí Aquí tenemos A A uno de infantería Bueno, como veis Lo tiene chungo Este de aquí Y este de aquí También Bien, eliminado Posición estratégica Segurada Tenemos la primera Chicos Bien Y podemos conquistar La segunda Vamos a coger Nuestro tirador ¿Cómo tenemos Demunición? Vale Tenemos bastante Todavía Adelante Solo tenemos Un botiquín Pero bueno Vamos a intentar Curarlo O darle Aquí un Cretro botiquín Que también Podemos hacerlo Vamos a ver Vamos a recoger Vamos a recoger Se lo podemos pasar En el inventario También podemos tirar Alguno por aquí Hay mierda Que no se ven Vamos a ver Si los podemos ver Si Cogemos este Y cogemos este Bien Vamos a curarlo Y nuestro médico Lo vamos a dejar Pues por aquí Vamos a ver Si aquí hay algo Estas cajas No tienen nada Aquí Tampoco Bien Bien Soy un temerario, lo se Mierda Pero Ahora lo curamos Alto explosivo Bien, vamos a traer nuestro médico Que estaba, vamos a ver dónde lo tenemos Bien, posición eliminada, vamos al bunker No sé ni cómo se ha librado de eso Ahora sí, bien, ya estamos curándolo Vamos a continuar con Mi otro Stug Y como veis chicos, no son misiones En las que podamos ir a saco Tenemos que planear bien nuestros movimientos Y aparte de eso, ahora mismo no tenemos Contraataques, ya los tendremos seguro 780 Vamos a ver Que tenemos de apoyo Caja de munición, Stug Vale Necesitamos capturar otra Que temerario soy El bunker me protege Tios Vamos a ver Que tenemos por aquí Mira, ya la veo Esto ya casi lo tenemos Desviado a la izquierda Creo que todavía sigue estando No, creo que ya está eliminada Bien Nos quedan Nos queda nada Aquí nos queda un soldado Vale Vamos a ir a por él Tenemos aquí delante Justo Pero bastante mejor Hacerlo con la Luger Bien Ahora vamos a eliminar El que queda Aquí me queda solo uno Y aquí te tengo Y eres mío Te muevas de ahí Bien 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 chicos Pues ya tenemos la siguiente Posición estratégica Lo que vamos a hacer es Vamos a dejar este grupo De salto aquí Y este grupo No lo traemos A A controlar esa posición Bien Bien Vamos Cuidado Cuidado Por ahí Vamos a sacar De la infantería Vamos a sacar Otro médico Y así tenemos uno En esta área Están disparando Al otro vehículo Creo Ah Hemos fallado Bien Le hemos dado Bien Destruido Destruido Y hemos asegurado Dos posiciones Bien Aquí tenemos A nuestro sanitario Lo tenemos aquí cerquita Vamos a ponerlo aquí En esta trinchera Tenemos 1350 puntos ¿Dónde tenemos El otro sanitario? Creo que está Mira Estos son los Del escuadrón AT Los traemos por aquí Y nuestro otro médico Y nuestro otro médico Que está aquí Lo llevamos aquí arriba Escuadrón de reconocimiento Escuadrón de infantería Podemos sacar Podemos sacar un flag Que lo vamos a sacar De hecho Y vamos a sacar Este también Volvemos al menú Y creo que voy a sacar Pues No sé si sacar otro Estuvo Esperarme Vamos a esperar un poco Bien Vamos a traer uno Por aquí Y el flag 37 Lo vamos a sacar Y lo vamos a traer Por aquí Y con nuestro tirador Vamos a eliminar Mientras Al que me queda Por aquí suelto A ver Dónde está Vamos a buscarlo Nos quedan dos Aquí Mira Como veis Vienen más Esto lo solucionamos Con infantería Vamos a subir Nuestro vehículo Por aquí Nuestro vehículo De ingeniería Por aquí Y nuestro grupo De infantería Lo vamos a llevar Aquí al centro Ya lo separaremos Mejor Pero ahora mismo Los ponemos por aquí Y mientras tanto Con mi tirador Como decía Vamos a buscar Estos dos Bien Ya te tengo Bien Quedaba otro Aquí estás Bien Bien chicos Eliminado Mira Por ahí Viene un vehículo Un tanque rápido 950 Vamos a sacar Otro Stug No sé Este A dónde Intenta venir Refuerzos Bien Esto lo vamos a llevar Aquí al franco Este se ha parado Aquí No sé por qué Adelante Muy bien Pues como veis Está paseando El vehículo Por aquí delante En tanque ligero Espero que dure poco Me ha venido de lujo Estracarlo Ha llegado a punto Pero a punto Bien Como veis El siguiente Es más complicado Porque sería Este de aquí Del centro O el de aquí Del flanco Pero antes Tenemos que despejar La infantería Que queda por ahí Vamos a coger Tres Los ponemos Por aquí Bien Fijaros Fijaros Cómo se mueve Toda esta infantería Aquí Por el centro Bien Pues vamos a intentar Capturar el siguiente Objetivo Vamos a ver Qué tenemos Por aquí Bueno Como veis La infantería Va avanzando Vamos a ver Qué tenemos Por esta zona De aquí Tenemos otro Otro tanque rápido Vamos a ver En cuanto a vehículos Suministros Ya podemos sacar Vamos a ver ¡Gracias! ¡Me cachis! Bueno, dejemos que... que mis soldados hagan su trabajo. Bien, y ahora vamos a traer al médico. Vamos a jugar aquí. No paro de salvarle la vida a este. Mira, el tanque rápido lo podemos capturar. Seguramente tenemos que repararlo, pero... Y las cadenas rotas. Ahí tenemos otro tanque rápido. No me digas que estamos lejos. Bien, hemos dado. Ah, no sé si se me ha ido. Y por aquí se van moviendo, como veis, los refuerzos. Vamos. Venga, ya te tengo. Mira, aquí vienen más vehículos. Bien. Bien, mira lo que viene por aquí. A tomar viento. Bien, eliminado el otro vehículo, perfecto. Bien. Y vamos a coger nuestro camión de suministros. Vamos a mandarlo por aquí. Bien. Y hemos ejecutado un segundo camión para traerlo a otra zona. Bien. Aquí nos llega el siguiente camión. Y este lo vamos a traer por aquí. Como veis, estamos reforzando posiciones. Podemos sacar este SDK. Venga. Vamos a ver si podemos limpiar esa zona de aquí de la derecha. Y después irnos al centro, que es lo que veo que está más jodidillo. Necesitaremos infantería para proteger la siguiente zona. Y nuestra infantería lo que vamos a hacer es desplegarla. Vamos a dejarla por aquí. Bien. Y vosotros. Vale. Ya estáis un poco más esparcidos. Bien. Cogemos a... Al SDK y lo mandamos por aquí arriba. Al flanco. Camión de ingeniería por aquí. Camión de munición. Vale. Y este lo vamos a llevar con el Stug. Médico. Médico a cubierto. Mi tirador. Mira. Ahí están los tanquistas. Ya eres mío. Ah. Me he precipitado ahí. Antes de que se escape. Lo mejor es quitarlo de en medio. Quédate ahí. Quédate ahí. Bien. Bien. Pues... Perfecto. Este es el de suministros. Vale. Este es el de suministros. Vale. Bien. Bien. Como veis, aquí viene más infantería. Vamos a poner estos aquí. Vamos a sacar a tanker. De infantería. Vamos a traer a los tanquistas, a ver si podemos meterlos en un tanque de estos y podemos capturarlos. Bien, vosotros ahí dentro. Y mientras tanto, pues vamos a intentar... Abrirnos paso por aquí con el Stug. Y vamos a la siguiente posición. Vamos a apoyar con infantería. Y la cosa marcha. Bien, lleno los refuerzos. Venga, adelante. Y a todos los grupos les quiero dar un... Un médico. Que son poquitos puntos. ¿Quién me está disparando? Vale. Ah, no tengo visión desde aquí. Bien. Bien, lo hemos destruido. Solo me ha quedado infantería ahí. Así que vamos con el Stug adelante. Mierda, me acabo de cargar mi propio vehículo de municiones. Vaya tela, tíos. Así que es mejor que lo maneje yo. Vaya tela, tíos. La que he liado ahí. Bueno, no pasa nada. Simplemente han sido... A reparar. Mira, se me ha quedado un tanquista afuera. Bueno, mientras reparamos y nos recuperamos del mazazo de haber destruido nuestro camión, vamos a seguir por aquí. Y nuestra infantería, vamos a cogerla. La veremos por aquí también. No sé si tendremos aquí alguna unidad de anticarros. Esperemos que no. Tenemos algún fusilero por aquí. Ya subiré por aquí mejor. ¿Por qué? Ni. 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 Mira todo lo que hay por ahí Fijaos toda la infantería que se mueve Bien Destruido Y la infantería que tenemos alrededor Bien Vamos a sacar Nos vemos atrás Vamos a sacar un En apoyo Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos flak Y en vehículos vamos a sacar el de suministros que hemos perdido Y vamos a irnos atrás Vamos a sacar otro grupo de infantería Otro de escuadrón AT Infantería por aquí Volvemos atrás Y vamos a sacar de apoyo Bien Hemos capturado una posición nueva Y otro flak 37 Vamos a ver en tanques Que podemos sacar Mira ya podemos sacar un panzer 4 Y la cosa marcha chicos Vamos a ver Bien Infantería arriba Tomemos las posiciones que tenemos que tomar Vamos 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 aquí Bien Vamos con nuestro Con nuestro flak 37 A esta zona Y vamos con nuestra Y vamos con esto también Bien Bien ¿Qué más tenemos? Infantería Vale, todo esto por aquí Vamos a asegurar muy bien esta zona de aquí arriba Bien, como esta infantería aquí no pinta nada Vamos a empezar a sacarle los muros Bien, destruidos, que eran los que me estaban fastidiando ahí Bien, el médico lo ponemos un poco más cerca Podremos pasar por la trinchera, esperemos que sí No tiene oruga, con lo cual necesitamos otro camino Bueno, quizá podemos dejarlo aquí como apoyo A ti te metemos aquí Otro Panzer IV, que se viene abajo Mientras tanto nuestro cañón sube Y por aquí como estamos No veas todo lo que hay aquí, ¿no? A volar por los aires Venga Vamos, vamos, otro disparo Esto con el Ahora no estoy disparando yo Ahora sí Bien Bien Nuestro médico Lo dejamos aquí atrás A ver dónde lo tengo Aquí está Vamos a meterle la trinchera Bien Bien Pues chicos, a los muros Que tenemos por aquí Mira, un tanque Bien, Panzer IV Aquí Vamos a meterle la trinchera Vamos a meterle la trinchera bien, como veis estamos reforzando muy bien las posiciones, tenemos muchos puntos de mando todavía, tanto que podemos sacar otro vance en 4 y podemos iniciar el ataque desde el flanco, esto lo estamos conteniendo aquí nos llega otro vamos, vamos, arriba de municiones tenemos bastante todavía tenemos ahí el Stug nuestro camión de combustible cuidado porque aquí estoy escuchando pepinazos por aquí morteros vamos a ver municiones vale, tenemos por ahí aquí nos faltan municiones pero la de ya vamos a traerlo aquí vamos a ver cómo vamos lo mismo, necesitamos municiones bien bueno y como veis este tanque me lo destruyeron hace rato y yo no me he dado ni cuenta así que lo vamos a meter en alguno de los tanques que tenemos aquí venga vale, me están abriendo fuego desde aquí no tenemos ninguna aviación todavía, ¿verdad? tenemos apoyo necesitamos capturar otra zona más no quiero que me pase igual que antes vamos a mantener posición vamos a ver qué tenemos por aquí y aquí dentro de esta fortificación y aquí dentro de esta fortificación vamos a ver qué hay tenemos artillería por aquí por alguna parte vale infantería bien, pues vamos a irnos por aquí por el centro que parece que está un poco despejado vamos a sacar otro tanque vamos a irnos atrás y vamos a sacar de apoyo otro Frag 37 y un 30 para dejarlo todo aquí en el centro podemos sacar otro Panzer IV para atacar el centro 4, 3, 2, 1 ahí va bien, pues ya lo tenemos todo vamos a tomar esta carretera para nuestra artillería por aquí también vale bien, 3 de 7 vamos a por la cuarta que va a ser la del centro aquí viene un tanque ligero ya mismo empezarán a venir los medianos y los grandes supongo yo que a partir del cuarto de la cuarta posición camión de suministros bien adelante suministros la carretera y nuestra artillería la verdad es que va bastante despacio pero bueno pero bueno bueno la posición como veis la tenemos bastante bien hemos perdido aquí unos cuantos de infantería y no me ha dado ni cuenta vamos a traer la infantería por aquí tenemos un médico en esta zona y vamos a intentar aprovecharlo venga, vamos allá mira, aquí hemos perdido a tres no me ha dado ni cuenta aquí tenemos otros tres quizá los podamos curar vamos a esperar a curar a esta gente mira, tenemos al Gunner también por lo pronto a la infantería la voy a retroceder un poco al Gunner también un poco un poco vamos, vamos vete tú también de aquí que no quiero perderos a todos ¿estás muy lejos? bueno, limpiamos aquí todavía está en activo el tanque bien bien pues como veis esta gente sigue avanzando y nosotros nos vamos a meter en el ataque con nuestro Stug debería sacar otro tanque más para dejarlo aquí en esta zona ya que vamos a avanzar con el Stug con los Panzer con los Panzer que tenemos por aquí vamos a avanzar vamos infantería bien 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 vamos a ver que hay aquí en principio parece que nada pero tenemos que intentar eliminar antes de entrar ahí a esos morteros que se escuchan aquí tenemos esto, vale y ¡Suscríbete! 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 médico, lo vamos a meter aquí pisoteado bien, eliminados por aquí bien, punto clave a las trincheras y vamos a meter nuestro Panzer por aquí ah, mierda vamos a dejarlo donde está y lo que vamos a hacer es intentar ya que viene el médico por aquí vamos a intentar cubrir a este y tomamos esto de aquí podemos ir reforzando nuestra línea y podemos subir todo lo que tenemos abajo, arriba bien adelante con el Stug vamos a ver adelante muy bien chicos, pues tenemos el centro, tenemos el derecho y esta zona de aquí lo que viene a hacer es que va a estar aquí. Lo que vamos a hacer es avanzar para ocuparle y distribuir las tropas. Pero no quiero dejar ninguna brecha por aquí en medio donde se puedan colar los enemigos. Así que vamos a intentar detener un poco esto. Vamos a avanzar con lo que tenemos por aquí. Bien. Vamos a ver qué más tenemos. Nuestra infantería, adelante. Aunque deberíamos dejar un grupo, por lo que pueda pasar. Vamos a avanzar también con esto. Adelante. Vamos a sacar un escuadrón AT. Y un escuadrón de infantería. De hecho ya tenemos que empezar a sacar escuadrones AT por lo que nos pueda llegar. Como veis, ya mismo empezarán a llegar tanques pesados. Así que vamos a intentar sacar ese tipo de escuadrones. Y poder detener a lo que nos viene encima. Vamos a ver si tenemos algún tanque más poderoso o algo. Pero en principio, no. Solamente... Bueno, tenemos el 4. Este que vale más caro. Este sí lo podemos sacar. Creo que tiene un cañón más tocho. Bien, vamos a dejar unos cuantos de infantería por aquí. Subimos nuestro médico. Mira, mi francotirador aquí. Y subimos nuestro médico también. Y como veis, nuestro tanque. Míralo. Aquí tenemos nuestro camión de ingeniería. Esta zona sí la podremos despejar. Adelante. Aquí no tenemos ningún punto que nos haga falta. Sí, vamos a avanzar con... Tillería por aquí. Y vamos a avanzar con nuestra infantería. Adelante. Vamos a las casas estas de aquí. Vamos con nuestro médico también. Aquí sí va a ser más complicado para ellos. Porque para llegar aquí tienen que pasar por donde estoy yo. Bueno, aquí no... Aquí les va a costar la vida entrar. Bien. Infantería, adelante. No posiciones por aquí. Vamos a reparar la rueda esta que tenemos fastidiada, parece. Bueno, tenemos el cuerpo y una rueda. Bien, vamos a ver qué tenemos de apoyo. Nada más. Nada nuevo. Vehículos. Vamos a sacar esta unidad. Vamos subiendo. Vamos. 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 Bien, vamos a establecer una defensa por aquí Podemos subir quizá un poco más incluso Venga, vamos aquí Bien, esta zona la hemos dejado despejada Vamos con nuestro soldado por aquí Un médico He quedado atrás, vamos Y como veis todo esto lo tenemos tapado Así que podemos subir Vamos con nuestro vehículo por aquí Este grupo lo podemos dejar en esta zona por si acaso Bien chicos, pues la cosa marcha Voy a guardar la partida por lo que pueda pasar Bien, pues después de guardar vamos a continuar Hacia el siguiente objetivo Tenemos esta zona bastante reforzada Aquí tenemos nuestro camión de ingeniería Y lo vamos a traer por aquí Y esta posición la podemos liberar Vamos a salir de aquí Yo no creo que los rusos se puedan meter en esta área Bien Vamos con esta infantería Vamos con el médico Vamos con este tirador Aquí cosiéndolos bien Aquí debería poner algo más para reforzar Porque me pueden venir tanques por esta zona Vamos a A traer un tanque de los tochos Esfuerzos que nos llegan Bien, manteniendo posición Bien, con esto vamos a reforzar Esta zona del flanco izquierdo Bien chicos, pues la cosa pinta bien Mira aquí tenemos artillería Ay, estos me los han jodido Yo no me he dado ni cuenta Tíos Bien 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 Eso los hemos eliminado Vamos a reparar aquí un poco El semi-oruga Lo hemos perdido Bien 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 Vamos a traer Esto es lo que necesito por aquí Vehículos de artillería En este flanco Estos están aquí un poco Bien 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 Vamos subiendo ¡Vamos! Bien, vamos a ver que tenemos aquí ¿Dónde tenemos el siguiente objetivo? Vale, pedazo de cañón ¿Qué tenemos aquí enfrente? Tenemos que intentar tomar eso Aquí no es que tengamos muchísima protección Vamos a sacar la infantería Bien, vamos subiendo Y tenemos que tomar esta área de aquí Vale, han tomado posición ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a parar Aquí no le vamos a dar ni de coña Venga, vamos a intentar derribar esto... No, 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 no... Mierda, se ha ido arriba del todo... Venga, vamos, vamos... Tenemos los dos ahí... Bien destruido... Ahí se lo ha fallado... Bien... Muy bien chicos... Saquemos nuestro tanque de aquí... Vamos a poner Stug, vamos a romper por ahí... Este por aquí... Vamos a ver cómo estamos de municiones... Bien... Más tanques... Vamos a poner aquí en nuestra artillería... Bien... Y aquí nos llega la otra... Y la vamos a poner aquí... Perfecto... Ya con esto protegemos esa área... Y ahora lo que tenemos que hacer es destruir este cañón que está aquí virando... Que todavía no lo hemos destruido... No sé por qué... ¿Dónde está? Vale... Aquí detrás de los sacos... Recarga... Bien... Bien... Destruido... Vamos a machacarlo del todo... Eso es... Bien... Continuamos nuestro avance... Vamos con el Stug... Muy bien... Con el otro... Tirando aquí una barrera... Continuamos avanzando... Bueno... Como veis... No paramos de sacar tanques... Vamos a ver... Bien... Arriba chicos... Adelante... Vamos a la siguiente área... Bien chicos... Adelante... Bien... Podemos capturar esto... Vamos a ver qué hay aquí... Mira... Tenemos un cañón de los... Aquí seguramente me van a joder algún vehículo... En cuanto amanezcamos por ahí arriba... Bien... Vamos a meter aquí a la infantería... Vamos vamos... Aquí tenemos un mortero... Vale... Vaya... No podemos disparar... Hago la leche... Ahora sí... Bien... Hemos destruido... Bien... Vamos adelante... Bien... Pues la cosa parece que está controlada... Vamos a entrar... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! Bien. Vamos a apoyar a ese tanque que no se quede solo. Bien, aquí tenemos el vehículo que hemos sacado antes, arriba. Ah, este no lo quería sacar, pero bueno, se me ha ido. Preparamos ahí. Bien, ahora podemos solicitar un ataque aéreo. Bien, pues va a ser para bombardeo. Vamos a desmoler aquí. Y por aquí, vamos a ver... Y con la metreadora... Aquí tenemos un KV-1. Venga, venga, vamos a ver cómo cae eso. Bueno, creo que hemos hecho un poco de daño ahí. Bien, esto me lo han derribado. Vamos a ver... Madre mía, la que me están dando ahí. Vamos a sacar los tanques. Venga, vamos. Vamos. Vamos arriba. La que iba. Quieren toda la refraiğ de aquí. vamos adelante bueno tenemos 5 de 7 esta zona la tenemos más o menos controlada vamos a pasar a la siguiente trinchera y vosotros vais a meter por aquí mejor a la trinchera y ah ah vamos a ver si tenemos disponible ametrallamiento vamos a ver en qué zona por aquí y tenemos que demoler esto de aquí arriba este pedazo de herramienta, artillería pesada tenemos que demoler podemos hacerlo en 1.16 creo que le ha dado muy pronto a salir de ahí bien, reparado, adentro adelante la infantería por aquí no hay nada demasiado serio aquí avanzamos también vale pues chicos casi casi tenemos la misión ya y en 18 segundos podemos acabar con esto tenemos un tanque ligero bueno como veis lo tenemos casi venga uno vean chicos adelante este debería haberlo reparado pero bueno adelante vamos a ver aquí si conseguimos llegar llegamos, 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 soltamos la carga y adiós bien, tenemos 6 de 7 continuamos adelante y nos falta esta zona de aquí que la vamos a capturar en breve vamos chicos vamos a retroceder un poco porque aquí viene un ataque vamos a retroceder un poco porque aquí viene un ataque bien, hemos capturado el séptimo objetivo y victoria chicos, misión cumplida ahora que tenemos la fortaleza de la colina bajo control podremos dirigir toda la batalla desde aquí bajas enemigas, creo que son 769 soldados y 56 vehículos nosotros hemos perdido solo a 51 soldados y a 8 vehículos chicos, ya sabéis que esta serie continúa si os ha gustado ya sabéis que podéis darle vuestro like y como no apoyar el vídeo con una suscripción y ya sabéis que cualquier cosita en la caja de comentarios que para eso está un saludo para todos como siempre pero antes de despedirme recordaros que tenéis mi enlace de Distant Gaming arriba en la descripción del vídeo donde podéis conseguir los mejores juegos al mejor precio y de paso si lo hacéis ayudadme a traer nuevo contenido al plan chicos, un abrazo para todos y os veo en el siguiente vídeo